Yo quiero resaltar de qué no se trata esta huelga. Esta huelga no se trata de que se esté privatizando la caja. La caja no se está privatizando, no coma cuenta. Estas declaraciones las dio el presidente ejecutivo de la Caja Costalicense Seguro Social Román Macaya el lunes por el movimiento de huelga. Y es que estas declaraciones no tienen muy contentos a funcionarios sumados al movimiento. ¡Muera Macaya! ¡Muera Macaya! ¡Muera Macaya! ¡Muera Macaya! ¡Buenos Aires presente! Este video cortesía de Vilma Jiménez es una muestra del malestar con el jerarca. Y es que los dirigentes sindicales cuestionan las palabras del titular de la caja. Uno de ellos es Nabón Arias, del Cintaf en Pérez Celedón, que indicó que las palabras los tiene muy molestos. Eso nos tiene más enojados, porque él quiere tapar, solapadamente. Él está encubriendo todo lo que los gobiernos corruptos, lo que los empresarios grandes quieren estar haciendo. ¿Por qué? Voy a decirle por qué. El presidente ejecutivo Macaya puede decir que no se va a privatizar la caja, pero lo que está haciendo desde ya es precarizando los salarios de muchos funcionarios para en un momento vendérselo al mejor postor. Él puede decir lo que quiera, pero los papeles son los que están hablando. Hay leyes firmadas, contratos firmados, donde se quiere la parte administrativa dársela a servicios privados. Afirma que hay una serie de cuestionamientos de cómo se quieren manejar muchos asuntos en la institución. Por ejemplo, si toca servicios como vigilancia, se trabajan ya con empresas privadas. Yo quiero hacer este llamado para los costarricenses, para el pueblo de Pérez Celedón y para el pueblo de Costa Rica. Si el gobierno le debe a la caja 1.5 billones de colones, ahora el gobierno quiere poner al pueblo en contra de la caja, cuando más bien el pueblo tiene que unirse a defender la caja y cobrar ese 1.5 billones de colones. ¿Para qué? Para que mejoren las citas, mejoren los servicios, mejoren las instalaciones, porque se puede lograr con eso. El dirigente dijo que se tiene que defender la institución y que el pueblo debería sumarse. ¡Viva la salud, pero celedón! ¡La caja se despiende! ¡Ni un paso atrás! ¡La caja se despiende! ¡La caja se despiende! ¡Ni un paso atrás! ¡La caja se despiende! ¡La caja se despiende!